Hola chicos, ahora vamos a resolver el problema 19 del trabajo práctico y que es el 36.23 del SIRS. En este problema nos dicen que tenemos un experimento de doble ranura, es decir, vamos a verlo el patrón de interferencia debido a dos ranuras, que tiene una separación de igual a 0,530 por diámetro 3 metros, esa es la separación entre ranuras, y es iluminado con luz monocromática lambda igual a 580 nanómetros. El primer apartado me dice que si considero que las ranuras son muy angostas, que haya entonces las posiciones angulares de los máximos de primero y segundo orden, es decir, tita 1 y tita 2, que es como las voy a llamar yo esas posiciones angulares. Bueno, en primer lugar, ¿qué implica que las ranuras sean muy angostas chicos? Que las ranuras sean muy angostas quiere decir que estamos dentro de las hipótesis del experimento de Yang idealizado, ese que yo les expliqué en la teoría, es decir, consideramos que todos los máximos son de igual intensidad, es decir, de igual altura, y se presentan en una posición, ¿sí?, tita, o sea, una posición angular tita, que satisface la ecuación de por cero y tita igual a m lambda con m perteneciente a algún entero, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está indicando que las ranuras son muy angostas. Nos está diciendo que estamos en presencia de un experimento de Yang idealizado en el cual despreciamos la modulación por difracción. Es decir, es un experimento de Yang idealizado en el cual la posición de los máximos de interferencia verifica la condición de por cero y tita igual a m lambda con m algún entero y tita la posición angular de esos máximos. Obviamente, en el máximo de primer orden el m es igual a 1 y en el máximo de segundo orden el m es igual a 2. Entonces, procedamos a calcular esas posiciones angulares. El máximo de primer orden es m igual a 1. Eso quiere decir que verifico en ecuación de por cero y tita 1, que es como se llama la posición angular del máximo de primer orden, igual a m con m igual a 1, por eso pongo 1, por lambda. Despejamos de y el tita 1, le queda 0,062 grados o lo que es lo mismo 1,08 por 10 a la menos 3 radianes. De manera análoga, para el máximo de segundo orden, m igual a 2, vamos a tener que, como es un máximo, verifica la condición de por cero y tita igual a m lambda y como es de segundo orden, m es igual a 2. Entonces, tenemos de por cero y tita 2 igual a 2 lambda. Despejamos el tita sub 2 y esa es la posición angular del máximo de segundo orden correspondiente a esta longitud de onda de aquí. Entonces, con eso chicos ya está calculado las posiciones angulares de las ondas, perdón, de la franja correspondiente a la onda de longitud 580 nanómetros. El apartado B me dice ahora, si las ranuras tienen un ancho A igual a 0,320 por 10 a la menos 3 metros, que calcule entonces chicos, la intensidad de cada uno de estos máximos de primero y de segundo orden. Entonces, lo que ustedes tienen que entender acá es lo siguiente. En este apartado B, ya no estamos en condiciones idealizadas. En este apartado B, lo que tenemos es que las ranuras ahora es como que se la han, supongamos, la han calado y le han incrementado el ancho. Entonces, ahora las ranuras tienen un ancho finito. Entonces, estamos, si van a la teoría, en el caso de interferencia-difracción debido a dos ranuras. O sea, acá ya no se desprecia la modulación por difracción. Está presente esa modulación. Y la intensidad, chicos, la intensidad de esas franjas que se van a formar, van a venir dadas por esta ecuación que está acá. En realidad, esa ecuación que está ahí, yo la escribo en la teoría de esta forma. Es I0, o lo que es lo mismo, ese I0 es lo mismo que poner 4B, ese I sub 0, 1. Ya vamos a ver qué es eso, de coseno cuadrado de phi sobre 2 por seno de beta sobre 2 sobre beta sobre 2, todo esto al cuadrado. Y yo en esa ecuación le aclaro que phi es igual a 2pi sobre lambda por D por seno de tita, y beta es igual a 2pi sobre lambda por A por seno de tita. Son ecuaciones que se deducen, ¿sí?, para la intensidad del patrón de interferencia y difracción debido a dos ranuras, que es el que nos compete ahora. Entonces, fíjense esto, chicos. Lo que yo hice acá en el problema, cuando lo resolví, ahora voy a doblar esto para que ustedes lo vean, es simplemente hacer la sustitución. Es decir, en la ecuación de intensidad, en vez de escribir phi, escribir beta, directamente yo emplacé lo que es phi y lo que es beta en esa ecuación. Y llegué a esta ecuación de acá. ¿Para qué hice eso? Para que ya me quede todo expresado en términos de los ángulos tita. ¿Sí? ¿Por qué en términos de los ángulos tita? Porque los ángulos tita son los que yo calculé en el apartado A. Entonces, ahora bien, si yo calculo, ¿sí?, lo único que tengo que hacer es calcular la intensidad para cada uno de estos ángulos, para tita 1 y tita 2. Eso sí, lleven todos radianes para asegurarse que el resultado les quede bien y obviamente pongan el calculador en radian. Al I sub 0 no lo conozco, pero no hay problema porque justamente el enunciado me dice que lo deje expresado en términos de I sub 0. I sub 0 es la intensidad, ¿sí?, en el centro del patrón de difracción. ¿Sí? Ese es el I sub 0. Es la intensidad en el centro del patrón de difracción debido a las dos ranuras, ¿sí?, que están emitiendo las ondas luminosas. Entonces, definitiva, lo único que vamos a hacer es, una vez que hemos hecho la sustitución en la ecuación de intensidad, vamos a reemplazar simplemente por los valores tita que habíamos obtenido anteriormente. Lleven todos radianes, ¿sí?, pongan el calculador en radianes y trabajen. Por eso yo aquí le puse importante, los argumentos en las funciones seno y coseno son en radianes. Trabajen en radianes, ¿sí? Entonces, chicos, al hacer las sustituciones van a tener que I de tita 1, que es igual a I 0 por 0,249. E I de tita 2 va a quedar I 0 por 0,0256. Esta es la intensidad para el máximo de primer orden y esta para el máximo de segundo orden, ¿sí? Fíjense que la intensidad del máximo de primer orden, chicos, es prácticamente la cuarta parte, ¿sí?, porque esto es casi como 0,5, es la cuarta parte de la intensidad en el centro del patrón de difracción, ¿sí? Van disminuyendo, se van atenuando, ¿ven?, la franja brillante. Fíjense que ya el segundo orden tiene una intensidad que es mucho más chica que esta. Es prácticamente 10 veces más chica que la del primer máximo, ¿ven? Este es 0,2 y este es 0,02. O sea que la intensidad de este del segundo máximo es 10 veces más chica que la del primer máximo, ¿sí? Eso es lógico. Eso está en consonancia, ¿sí?, con las gráficas que yo les puse a ustedes en la teoría, que decía que cuando ustedes tenían ese tipo de fenómeno, lo que ocurrió era algo así. Se iban atenuando, ¿sí? Y entonces los máximos que son estos así que quedan envueltos por la envolvente de difracción van disminuyendo su valor, ¿sí? Fíjense que estos máximos conforme nos vamos alejando van disminuyendo su valor. En este caso estaríamos, por ejemplo, este sería un máximo de primer orden, ¿sí? Este es el máximo de primer orden y el otro máximo de segundo orden vendría a estar ahí. ¿Ven? Fíjense la altura que tiene este máximo de segundo orden. Es prácticamente nada a comparación de este de acá. Es como bien dice esta ecuación, como si fuese 10 veces más chico, ¿sí? Bueno, chicos, eso nos da la pauta a nosotros de que hemos trabajado de forma correcta y hemos obtenido valores que seguramente estén bien. Bueno, ese ha sido todo el problema, ¿sí? Cualquier duda que tengan, chicos, me avisan. Como les dije, estos problemas los vamos a tratar igual en el Google Meet en vivo, pues yo sé que les suelen traer bastantes inconvenientes. De cualquier manera, cualquier consultor que tengan, por favor, me avisan.